Me cansé De ser tu juguete De perdonarte Todas tus mentiras Y ahora Solo quiero olvidarte Por favor solo vete Que ya no quiero verte Y es que no, nunca morré Olvidarte solo sé Pero al menos lo intentaré Por mi propio, propio bien Y es que no, nunca morré Olvidarte solo sé Pero al menos lo intentaré Por mi propio, propio bien Te olvidaré porque no me queda de otra Ya te perdoné bastante El sentimiento ya se agota No puedo estar contigo Ya me destrozaste tanto Este tonto corazón Que al final se encuentra harto De esta vida porque ya No quiero sufrir más Por personas como tú Que al amor lo tratan mal Quizás duela bastante Los recuerdos que tenemos Pero tú fallaste en esto Y no puedo comprenderlo Si decías que me amabas Me tratabas como un trapo Y esa fue tu linda forma De decirme que te amo Esta vez te equivocaste Porque ya no volveré A ser uno de tus juegos Que te hagan sentir bien Y es que no, nunca morré Olvidarte solo sé Pero al menos lo intentaré Por mi propio, propio bien Y es que no, nunca morré Olvidarte solo sé Olvidarte solo sé Pero al menos lo intentaré Por mi propio, propio bien Me cansé De ser tu juguete De perdonarte Todas tus mentiras Y ahora Y ahora Solo quiero olvidarte Por favor solo vete Que ya no quiero verte Y es que no, nunca morré Olvidarte solo sé Pero al menos lo intentaré Por mi propio, propio bien Y es que no, nunca morré Olvidarte solo sé Olvidarte solo sé Pero al menos lo intentaré Por mi propio, propio bien No trates de forzar a nadie Para quedarse en tu vida Si quiere irse que se vaya Y a llegar a quien si quiera Permanecer a tu lado Quédate con un amor Que te dé respuestas Y no problemas Según tu amor Tendida y no temor Confianza y no más dudas Te lo dice Ferangel Junto a Xiaomi MC Haciendo música para tu corazón IF Music Studios Y es que no, nunca morré Olvidarte solo sé Pero al menos lo intentaré Por mi propio, propio bien Y es que no, nunca morré Olvidarte solo sé Pero al menos lo intentaré Por mi propio, propio bien Amor Yo sé Que te fallé Y no Cambiaré Este error Solo Solo te pido Una oportunidad Para demostrarte Que puedo cambiar Intente de todo Pero nada de tu parte No vuelvas más Tienes las puertas abiertas No queso llorar No pienso rogarte más No Eres parte de mi ser No lo olvides nunca mujer Que difícil Es estar lejos de ti Amarte Y a la vez la distancia No separe No separe Es estar lejos de ti Amarte Y no tenerte Cerca De mi No te pido